Supuestos accidentes por sueño, riesgo para los usuarios y saludamos a esta hora de la noche en nuestros estudios al Contralor de Cali, Ricardo Rivera. Doctor Rivera, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gildardo, a todos los televidentes, muy buenas noches. Como presidente del Comité de Moralización del Valle del Cauca, ¿va a interminuir usted en este caso? Pues, llamar la atención no solamente al Ministerio de Trabajo, que debe estar muy pendiente de este tipo de denuncias, sino también a Metro Cali, que tiene una gran responsabilidad en la vigilancia de los operadores y todo el cumplimiento de la normativa, que es una normativa no solamente nacional, sino internacional, porque Colombia forma parte de la OIT, y el derecho al descanso, pues, es un derecho que nos asiste a todos los trabajadores. Claro, porque aunque los operadores son privados, finalmente, Metro Cali es la entidad pública que debe regularlos y llamarlos al orden. Así es. Bueno, doctor Ricardo Rivera, ¿qué tan difícil es controlar, gobernar en un año electoral como este? Muy complejo, primero, por la sensibilidad, dos, por los intereses que se mueven por los distintos partidos y movimientos políticos. Cualquier decisión que se toma, muchas veces le dan un tinte o color electoral, y por lo tanto, debe ser mucho más mesurado que como deben ser las actuaciones de los funcionarios públicos, y en ese sentido, pues, ser muy responsable también con las decisiones, con el nombramiento de personal, con la adjudicación de contratos y con la tarea que debemos desempeñar cada institución. Bueno, hay una buena noticia para la Contraloría de Cali, y es que acaba de ingresar a la OLACEF, que es la Organización de Entidades Fiscalizadoras de América Latina y del Caribe, una organización avalada por la ONU. ¿Qué significa esto? Es bien importante para la Contraloría General de Santiago de Cali, porque la OLACEF, al agrupar todas las entidades fiscalizadoras de América Latina y del Caribe, y pertenecer a la ONTAY, que es la Organización Mundial, en este caso, pues, nos van a brindar un apoyo técnico, capacitación, asistencia de manera gratuita, y hoy las entidades fiscalizadoras tienen que estar muy atentos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la modernización de los estados, y es allí donde las entidades, como la Contraloría de Cali, tienen que estar haciendo recomendaciones a las entidades públicas para que mejoren su gestión, para que eliminen malas prácticas, para que generen buenas prácticas de gobierno, para ser eficaces, hacer más con menos recursos públicos, en otras palabras, para que el Estado se modernice y cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una obligación del Estado colombiano y de todas las instituciones. Volvemos al tema de la movilidad, que es un problema también para los caleños, de los más comunes. ¿Preparan ustedes un foro sobre movilidad en la Contraloría Municipal? Así es, se está preparando y es lo que se está trabajando desde el modelo de control fiscal por estos cuatro años. Son tres elementos muy importantes que se deben tener en cuenta. La comunidad, donde están las universidades, donde están los medios de comunicación, donde está el ciudadano de a pie, las instituciones públicas y los órganos de control. Si todos se sintronizan, se armonizan, trabajan de la mano, podemos modernizar este Estado, sacar adelante todas estas dificultades que hoy tenemos como ciudad de Cali. Y es importante revisar estos temas de la movilidad. Dada cuenta la Contraloría, cómo a través de las auditorías se deja ver que el tema de la inversión, que se hizo con las llamadas mega obras, fue un tema donde hubo falta de planeación, falta de capacidad de gestión, la contratación fue terrible, la compra de terreno, la estrategia de recaudo, en fin. Pero lo más difícil es que no aprendemos de los errores que cometemos y en la segunda fase vuelven y se cometen los mismos errores. No hay adquisición de terrenos todavía cuando ya se adjudican las licitaciones, que es uno de tantos, y repito, son situaciones que se van a evidenciar. Igualmente en el transporte masivo tenemos cerca de 1.5 billones de pesos que se han invertido y hoy el transporte masivo no es eficiente para los ciudadanos, para los caleños. Señor Contralor, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. A ustedes por este espacio que nos han permitido llegar a los televidentes. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. ¡Gracias!